Cualquier serie animada siempre se inspira de algunos lugares reales para plasmarlos en la pantalla, lugares que realmente existen y que incluso se pueden visitar. Y por supuesto, Miraculous Ladybug siendo una serie animada ambientada en la ciudad de París no podría ser la excepción. En este video te muestro lugares de Miraculous Ladybug que realmente existen en la vida real. Quédate hasta el final de este video y descubre todas las maravillas que hizo Miraculous Ladybug al animar ciertos lugares de París. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Número 1. La Torre Eiffel. Por supuesto que esta no podría faltar, y es que es un monumento histórico de París. Me atrevo a decir que es el monumento más famoso de París y del mundo. Y esta la podemos ver básicamente en la mayoría de los episodios de Miraculous, si no es que en todos. Y si, es real y puedes ir a visitarla cuando quieras y tomarte fotos. Número 2. El Arco del Triunfo. Este también es otro de los monumentos más famosos de la capital francesa. Y probablemente se trate del Arco del Triunfo más célebre del mundo. Este monumento lo podemos ver en varios episodios, como a Nancy, Ladybug y algunas tomas aéreas. Realmente la animación de este monumento es el más fiel. Comenta qué te parece. Número 3. El Ayuntamiento de París. En este lugar albergan las instituciones del gobierno municipal. En el cual está alojada la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Y no el señor André Bourgeois, como lo vemos en la serie. Este lugar lo podemos ver en pocos episodios, como en Roger Cobb, Maledictador, Dark Blade. Y recientemente en el capítulo de Mentiras, donde Kagami es akumatizada. Número 4. La Catedral de Notre Dame. Esta está situada en la isla del Sai, que rodea el río Sedna. Esta no se ve casi en todos los capítulos, pero es muy poco común verla en ciertos episodios, como en Burbujeo y Dormilón. ¿Qué te parece? Déjala en los comentarios. Número 5. El Canal de Saint Martin. Bueno, este lugar sí que ya lo hemos visto en muchos episodios, donde ocurren cosas realmente importantes. Pues en este lugar a veces se sitúa a André para vender sus helados. Y lo vemos en el episodio de Cazacorazones y Karigosen. Y recientemente en el capítulo Verdad, donde Luca es akumatizado y donde Luca se reencuentra con su papá Jagged Stone. Número 6. Estación de París Norte. Básicamente es la estación de tren, en la que se detiene el Star Train en París, Francia. Un lugar de la vida real y es la estación de tres más concurrida del mundo occidental, atendiendo a más de 200 millones de pasajeros al año. Y la podemos ver dentro de la serie de Miraculous Ladybug en el capítulo Tren Estrella y recientemente en el capítulo Hak San. Ahora dime tú, ¿te atreverías a viajar en él? Número 7. El Jardín de las Tullerías. Este es un parque público que se encuentra en el centro de París. Y este lugar lo podemos ver en pocos episodios, como en Reversora, Queen Banana y también en el capítulo de Querida Familia. Número 8. El Jardín del Trocadero. Y el del 11 de noviembre. Está sobre el río Sena en París, Francia y se alinea con la Torre Eiffel. Este lugar lo podemos ver en el capítulo de Quiebra Tiempo, en el capítulo de Hak San, Penal Team y también en el capítulo Miracle Queen. Número 9. El Zoológico o Casa de Firas del Jardín de Plantas de París es un zoológico. Es el segundo jardín zoológico más antiguo del mundo. Hoy en día no tiene animales muy grandes, pero tiene animales medianos más exóticos. Y este lugar lo vimos por primera vez en el capítulo de Animal y también en Befana. Número 10. El Puente de las Artes o Pasarelas de las Artes es un puente peatonal en París que cruza sobre el río Sena. Desde finales del año 2008, turistas han comenzado a poner candados con sus nombres escritos o grabados en ellos en la barandilla y la cerca. Y luego tiran la llave al río como gesto de amor. Sin embargo, debido al riesgo de seguridad, los candados fueron sacados en 2015. Fueron reemplazados con Plexiglas con varios dibujos. Y este lugar puente con candados lo vemos en el capítulo Cupido Negro, donde Chloe rechaza a Kim. También lo vemos en el capítulo de Princesa Fragancia, Demo Ilustrador e Inverso. Número 11. La Torre Montparnasse. Este es un rascacielos que se encuentra en París. De hecho, es el rascacielos más alto de Francia, con 209 metros de altura. Y este lo vimos por primera vez en el capítulo de Gorixila. También lo vemos en el icónico capítulo de Oblivio y recientemente en el episodio de Optigami de la temporada 4. Número 12. La Rueda de París. Esta es una atracción de París que tiene 65 metros de altura y un total de 42 cabinas o gondolas. Y esta la podemos ver de fondo en el capítulo de Queen Banana y a más detalle en el episodio de Anansi. Número 13. Plaza de los Bosgos. Sin duda, este lugar es uno de los que más aparece dentro de la serie de Miraculous. Es la plaza más antigua de París y se encuentra frente a la casa de Marinette y el colegio François Dupont. Como lo mencioné, es uno de los sitios que más aparece en Miraculous. Por mencionar unos episodios son Clima Tempestuoso, Primer Episodio de la Temporada 1, Mega Sanguijuela, Glaciador, Señor Pinchón, Efímero, Festín, etc. Realmente aparece en muchos capítulos. Número 14. La Casa de Marinette Dupont-Cheng. Aunque no lo hemos comprobado, la fachada es la misma. Este es uno de los lugares que aparece básicamente en todos los episodios. La Casa Panadería de Marinette Dupont-Cheng. Bugis Lume Bulayagui. ¿Qué sientes ahí, me imagina? La verdad, no sé si así se pronuncia, perdón. Es el nombre en la vida real que inspiró a la creación del hogar de Ladybug. Y sí, así como en la serie, aquí también venden panes. Y quisiera que no te llevaras una terrible decepción, porque es posible que el hogar haya cambiado de estética. Esto debido al acoso por fans de la serie que piensan que Marinette los va a recibir con un corzine. Número 15. Las Mariposas. Las Mariposas, Lepidopteras Blancas o Akumas las podemos ver sin duda en todos los episodios de Miraculous Ladybug. Pues Hawk Moth, el villano, se encarga de llenarlas de energía negativa, para así comunicarse a través de telepatía con su víctima y manipularla. Y seguramente tú te has de preguntar cómo se vería un Akuma endemoniado o un Akuma purificado en la vida real. Pues aquí lo puedes ver. Si Ladybug fuera un live action, seguramente así se verían. Incluso en la serie de los 100, podemos ver unas mariposas con colores patrones negros y morados, que son idénticas a los Akumas y a cómo se verían en la vida real. Y bien, déjame acá abajo en los comentarios qué opinas de estos lugares y cosas de Miraculous Ladybug en la vida real. Como lo vemos, la mayoría de los lugares, si no es que todos, realmente existen y se ubican en la ciudad de París, que es donde está ambientada la serie. Deja acá abajo en los comentarios si te gustaría ver una segunda parte de Miraculous Ladybug en la vida real. Antes de irnos, vamos con la trivia del video de hoy, que tiene que ver con lugares de Miraculous Ladybug, en donde fue akumatizado el alcalde Bourjois en el capítulo de Megalich. Déjalo en los comentarios para recibir un corazón. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores, sin más que decir, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!